Si desea aprovechar Giving Tuesday para hacer rendir su donación, hay algunas cosas que debe de considerar antes de elegir una organización. Pues es importante revisar en qué se utilizará el dinero y la legitimidad de la organización. Puede encontrar organizaciones benéficas que cumplan con los requisitos que usted busca en Charity Navigator o en Wise Giving Alliance del Better Business Bureau. También revise la página web de la organización para ver qué información incluyen y cuánto tiempo llevan operando. Las organizaciones benéficas difieren mucho en cuanto a qué cantidad de dinero que recaudan es destinado a programas en lugar de cubrir los gastos de recaudación de fondos. Las organizaciones eficaces dedican mucho más de su presupuesto operativo a los servicios que brindan que a sus otros gastos. Sunbeam Family Services dice que las donaciones irán aún más lejos. Hasta el 31 de diciembre, las donaciones hechas a Sunbeam se igualarán hasta $25,000 gracias a la Fundación McLallan Family, quienes igualarán cada dólar donado por la comunidad. Las donaciones hechas a la organización sin fines de lucro ayudarán a los niños, las familias y las personas mayores en el centro de Oklahoma. Y las donaciones pueden ser hechas en línea en la página web de la organización o por medio de teléfono que usted está viendo en pantalla. Mientras tanto, el Banco Regional de Alimentos está diciendo que todos pueden participar, inclusive si no se cuentan con dinero, dicen que algo muy importante que las personas pueden hacer es simplemente el compartir sus publicaciones en línea y ayudar a educar a otros para que se informen sobre los servicios y las formas en las que pueden asistir a la comunidad.